Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa en últimos momentos. El conflicto donde casi nada es lo que parece. Pero el error de cálculo de Vladimir Putin parece tan desastroso hoy como en febrero. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Desde hace seis meses Rusia y Ucrania están librando un conflicto de espejo. Gran parte de lo que se ha presentado como la verdad en Moscú ha resultado ser su imagen en el espejo. Dentro de Rusia a principios de febrero, las personas cercanas al Kremlin no creían que las tropas que se reunían en la frontera de Ucrania fueran a invadirla realmente. Cuando Vladimir Putin ordenó que los tanques cruzaran la frontera antes del amanecer del 24 de febrero, sus oficiales llevaban uniformes de gala para el desfile de la victoria que esperaban celebrar en unos días. Sus enemigos eran considerados nazis ucranianos, que luchaban por un país que solo había existido como una invención de los planificadores soviéticos. Durante los combates, los crímenes del conflicto, como el estallido de un teatro lleno de niños en Mariupol y, bueno, en el caso de Bucha, en las afueras de la capital, Kubt se presentaron como provocaciones ucranianas montadas para ganar la simpatía de Occidente. Cada una de esas afirmaciones invierte a la realidad. Los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos llegaron a la conclusión de que Putin iba a invadir el país meses antes de que diera la orden y abrieron un nuevo camino al compartir su evaluación con los gobiernos y los medios de comunicación. Estos uniformes fueron destruidos junto con miles de vehículos blindados rechazados en las afueras de Kubt por las ingeniosas tropas ucranianas. Bajo el asalto ruso, Ucrania no ha hecho más que profundizar en su identidad de democracia de corte occidental, mientras que está dirigida por un inspirador líder judío. El país que realmente está cayendo presa del fascismo es Rusia. La represión en ese país ha llevado al exilio a muchos de sus ciudadanos más talentosos e ilustrados. Rusia cometió en el conflicto tras el fracaso de su relámpago, quizás para intimidar a los ucranianos, quizás también porque volvió a recurrir a las viejas tácticas de golpear al enemigo hasta someterlo mientras tomaba territorio en el sur y en el este de Ucrania. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Desconozco. El señor Zelensky, el presidente... Cuáles son las circunstancias, los... Sí, el presidente de Ucrania, señor Borrell, dice que mañana puede ser un día determinante porque se cumplen seis meses del comienzo de la invasión y porque además se cumplen 31 años de la independencia de Ucrania y espera que se pueda mañana desencadenar esa posible ofensiva militar. No sé si la Unión Europea tiene este mismo temor. Mire, todos los días en una guerra, todos los días son tremendos, cruciales, todos los días muere gente. Sí, mañana es un día simbólico por aniversarios que usted ha citado, pero no sé si mañana Rusia va a seguir aumentando su ofensiva o no. Lo está haciendo todos los días. Esta es una guerra que dura, una guerra de alta intensidad, en la que todos los días muere mucha gente. No hay más que ver las imágenes. No sé qué va a pasar mañana, pero con lo que pasó ayer ya tenemos bastante. Señor Borrell, usted propone una potente misión europea, dice, para formar a los ucranianos y ofrecerles entrenamiento militar. ¿Usted cuenta con los apoyos dentro de la Unión Europea para que esta iniciativa pueda salir adelante? La Unión Europea tiene misiones de entrenamiento y formación militar en todas las partes del mundo. Hemos estado formando durante muchos años a miles de soldados en el Sahel. Ahora estamos lanzando una misión en Mozambique, porque no en Ucrania. Lo han pedido muchos estados de la Unión. Hace tiempo que esta petición estaba sobre la mesa. Hay soldados ucranianos formándose en el Reino Unido, formándose en todos los países que nos ofrecen armas. Yo creo que la Unión Europea puede también unir las capacidades de sus miembros para hacer en Ucrania lo que hacemos en otras muchas partes del mundo. Veremos la opinión de los estados miembros, pero muchos de ellos lo han pedido. Me gustaría hablar, señor Borrell, de unas negociaciones hipotéticas, negociaciones de paz para frenar la invasión rusa de Ucrania. ¿En algún momento podría estar sobre la mesa la idea de que Ucrania negocie el fin de la guerra a cambio de entregar una parte de su territorio a Rusia? Para negociar hacen falta dos. Uno lo negocia solo. Y hasta ahora todas las personalidades que han visitado el Kremlin, todos los que se han entrevistado con Putin, pidiéndole un alto el fuego y el inicio de negociaciones, todos han vuelto con la misma respuesta por la parte de Rusia. Que es que tienen objetivos militares que conseguir y hasta que no los hayan conseguido, no van a parar los combates, no van a parar la guerra. Por lo tanto, desgraciadamente, la apertura de una negociación no parece que esté en la agenda de Rusia. La Unión Europea hace lo posible, todo el mundo hace lo posible, las Naciones Unidas, Turquía, para conseguir que la guerra pare. Pero quien la empezó, pues hay que recordar quién la empezó, no parece dispuesto a acabarla. Señor Burrell, usted quiso enviar ayer un mensaje de tranquilidad en referencia a las reservas del gas con el que cuenta la Unión Europea, reservas que están al 70%. Ante la amenaza de Rusia de cortar el gas a Europa, me gustaría preguntarle por las consecuencias que tendría para la Unión Europea y en concreto para Alemania, qué consecuencias económicas tendría la decisión de Rusia de cortar el gas. De momento, lo que estamos haciendo todos los países de una manera coordinada con las propuestas que ha hecho la Comisión, es primero acumular reservas y segundo ahorrar, disminuir nuestros niveles de consumo, que también es una forma de acumular reservas. De Rusia nos está llegando en este momento el 20%, solo el 20% de la capacidad normal de transporte. Es decir, Rusia ha disminuido en un 80% el gas que nos vende. Hay que aprovechar este 20% por si acaso vienen maldadas. Hemos ya reducido a la mitad la dependencia de Europa del gas ruso. Antes de la guerra dependíamos un 40%, ahora debemos estar en torno al 20%. Obviamente reducir este 20% adicional es difícil y por eso hemos de hacer esas dos cosas. No sé lo que harán los rusos, pero es lo que tenemos que hacer nosotros, prepararnos. Prepararnos reduciendo el consumo, todo el mundo, de todas las maneras posibles, en cada acto de la vida cotidiana, ahorrar. Ahorrar gas, ahorrar energía y luego acumular reservas para cuando el invierno llegue y habrá usos del gas en los que el gas no tendrá un sustituto. ¿A usted qué le parece la idea de Alemania de llevar el gas desde la península ibérica hasta el centro de Europa mediante la construcción de un gasoducto que pasaría por Francia? Se lo digo porque Francia ya se ha mostrado frontalmente en contra de esta opción. Eso tenía que haberse hecho hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que he sido ministro de Obras Públicas y sé lo difícil que es hacer conexiones transpirenaicas, no solamente ahora de gas que está de urgencia, sino de ferrocarril o de carretera. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.